Me ha contado Don Libarado de allá de Campo Florino Que Juliana y su marido pasan la vida a pajado Si va a buscar un mandado se acuesta por la sabana Se cansa por la mañana y de noche ni andar puede Pero ahora verán ustedes lo que me dijo Juliana Dice Juliana, dice Juliana que su marido Dice Juliana, dice Juliana que su marido Tan pronto cae en la cama siempre se queda dormido Tan pronto cae en la cama siempre se queda dormido Arriba José Manuel Patria libre y Juliana viendo aquel Hulto cansado en la alcoba Agarro un palo de escoba Y acabo a palos con él Caballeros le dio golpes a Granel Con un trozo de jiquí Y una piedra que había allí Se la tiró por la frente Y el pobre viejo inocente Llorando le dijo así No me tires con piedra monona mía Que cosa dura No me tires con piedra monona mía Que cosa dura Tírame con el rayo monona mía De tu hermosura Tírame con el rayo monona mía De tu hermosura Tírame con el rayo monona mía Música Tírame con el rayo monona mía De tu hermosura Tírame con el rayo mía Tírame con el rayo Porque las ele imagined Por el rayo monona mía Te pierdo Tírame con el rayo monona mía Y me Indiana Gracias por ver el video.